Hola amigos de JM Pro, yo soy Wendy Reyes, reportera comunitaria y hoy estamos dando una cobertura rápida sobre las nuevas actualizaciones. Empecemos. El Departamento de Seguridad Nacional DHSC durante el huracán Helen reafirmó su compromiso de garantizar que todas las personas que buscan refugio y ayuda puedan hacerlo sin importar su estatus migratorio. Por ello, en situaciones de emergencia, el DHS está colaborando con agencias federales, estatales y organizaciones no gubernamentales para satisfacer las necesidades de quienes se ven afectados. Es importante recordar que en algunos lugares se brindan asistencia de emergencia, son consideradas áreas protegidas. Por lo tanto, el servicio de migración y control de aduanas ICE y el servicio de estos sitios, así que hermosa comunidad. No se preocupen, estamos a salvo. En ningún momento ellos van a actuar en nuestra contra. Ellos han venido acá para ayudarnos a salir de este problema que ha sido grande y se ha ido extendiendo un poco más. También le recomendamos a contactar a Carolina del Norte Migrant si usted tiene alguna duda o alguna queja.